Mejor Tú ya no eres igual No me digas que sí No sé lo que pensar No sé lo que decir Mejor era cuando creía Que tú me comprendías Ahora verás el dolor Mejor Era cuando creía Que tú no me mentías Todo lo que sí Tú, tú, tú Tú ya no eres igual No me digas que sí No sé lo que pensar No sé lo que decir Mejor Mejor No me digas que sí No sé lo que pensar Mejor No sé lo que decir, no sé lo que pensar, no sé lo que decir.